Las páginas de juegos en línea van a tener que registrarse, van a tener que tener publicidad sobre promoción de la salud y los peligros de la neuropatía, vamos a saber cuáles son esas páginas, hemos generado algún tipo de restricciones y de autorestricciones, como lo tenía también en los lugares físicos, legislar para que las escuelas, tanto pública como privada, bloqueen los IP, las direcciones de eso, pero también todo ámbito gubernamental, que los municipios adhieran y por otro lado genera un programa donde sientan en la creación de este programa al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, a la Policía, a la misma Caja Popular, para que entre todos elaboren, porque es un tema realmente muy transversal.